¡Suscríbete al canal! Este josecito va a otra escuela porque va a concursar. Es de espinacas, fresa, manzana y le voy a poner zanahoria. Le puse zanahoria, una zanahoria y ahora sí. Me di una arregladita porque voy a ir con mi amiga a la bebé. Porque ya ven que compré ropa, ni se las he enseñado. Se las voy a enseñar hoy. Compré ropa. Y saben qué, lo voy a volver a revisar. Lo voy a volver a revisar. Esa es la ropa que compré. Pero la voy a volver a revisar porque en esta falda me dejaron la alarma. Y no, cuando salí no pito ni nada. Vean, nada más. Y no está tan cerquita que digamos. Así es de que me va a tocar que ir bien lejos. Bueno, nos va a tocar. Vamos a ir con mi amiga. Porque ella quiere agarrar unas cosas. Y de una vez lo voy a volver a revisar. Que no vaya a traer otra alarma ni nada. Y pues sí, déjenme revisar. En lo que llega Liliana, por mí les voy a enseñar este perfume tan bonito de YSL que me mandaron. Es el nuevo. Es la edición de Estrella. Vean, la cajita tiene estrellitas. Y déjenlo saco para que vean qué bonito está. Vean. Está hermoso, precioso. La botellita está hermosa. Ya casi, solamente estoy esperando que me lleguen unos perfumes. Y les voy a hacer la colección de mis perfumes, ok. Ya nada más estoy esperando que me lleguen unos. Pero vean, la botellita está hermosa. Muy bonita. Es de 90 mililitros. Vean. Y aquí tiene el logo de YSL. Tiene este moñito. Y el olor, tiene un olor bien hermoso. Así, suave. Es un olor como entre dulcecito, pero se siente fresco. No se siente como que empalagoso. Porque a mí los perfumes dulces empalagosos no me gustan. Tiene un olor muy fresco, muy, muy bonito. Me gustó. No sé. Es un aroma muy sutil. Muy bonito que está, la verdad. Que me encantó. La presentación, la botellita está preciosa. También es de la misma marca. Vean. Es de la misma marca. Y viene así. Viene así. Y les voy a mostrar cómo viene. Viene como uno que se parece a MAC. Ay, esa cosa. Se parece uno a MAC. Que trae la misma brochita, así la misma presentación. Nada más que pues en color negro. Y nada más presionándole aquí sale el producto. Y ahí sale la... El nombre de la marca. Es un iluminador que se pone en las partes donde queremos como que resaltar las partes del rostro. Es un corrector. Lo puedes utilizar de corrector. Lo puedes utilizar de corrector, de iluminador. De corrector, de iluminador. O sea, te cubre bastante bien. Supuestamente a lo que dice aquí. Y pues está muy bien. Vamos a ver qué tal. Es en el tono 2... En el tono vainilla 2.5. Y bueno, abajo les voy a dejar el link. Por si a alguien le interesa. Creo que este viene en cuatro tonos. Cuatro tonos. Además estoy esperando a que pase por mí. Pero le voy a hacer un café. Le voy a llevar un cafecito. Voy a llevar un cafecito. Tengo de estos vasos chiquititos con tapadera. Por si cualquier cosa. Y este... Y le voy a llevar un café con un pan tostado. ¿Cómo ven? Ay, yo no sé por qué esta cosa se desenfoca de repente. Ahí está. Está muy bueno. Buenísimo. Bueno, les quiero enseñar la prueba del dedito. Liliana manejando con el teléfono en la mano. Háganme el favor. Me va a dejar. No quiero morir tan joven. No quiero morir. Es que quiero ponerle música. Anda poniendo música. Y pues ya venimos aquí. A lo mejor no le gusta la angie. Ni me gusta, pero bueno. ¿Qué música es? Abraza a mí. Ok, oye a mí. Ahí voy. A ver. A ver. Paseando por la Tijuana, por Sonora y Culiacán y por los años en los huevos y también en la ciudad un pueblo duele de los deseos a pasar un perragano con un chirritito, también le gusta usar suelar los carros que en el reúno resuclarán sobre los votos regresivos que el cabalco les darán Vamos a 100 días por hora. ¡Madre santa! Ah, mujer. Es un peligro. Mujer al volante. Peligro constante. ¡Vamos! ¡Me voy a guardarle despacio! ¡No voy como un gato! ¡A las 21! ¡Y de las... ¡Uñas! ¡Porque esta mujer! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos va a matar aquí! Bueno, hay tráfico ahorita Pero gracias a Dios Cuando ya yo me voy a decir ¡Suelo! ¡Suelo! ¡No, Néstor! Pero sí Ya llegamos Estoy esperando a Liliana Que entró al baño Todo esto Ya venimos, ya cambiamos y... Agarré unas cosas para mi mamá Unas blusas para mi mamá Está todo el 40% y aparte 40% Miren, qué bonito vestido Ese de mezclé, ya no lo vi Este ¡Miren, Liliana! A comer Ya viene la compradora compulsiva Todo lo que compro Yo le compré unas blusas a mi mamá Cambié lo que me le habían dejado la alarma Y grabé unas cachuchas Esta es de... Para José Y nada más ¡Ja, ja, ja! La dieta ¡Ja, ja, ja! Ya entramos unas cosas aquí Le compré una cachucha A José Una nueva ¡Ay, sí! ¿Es la de L.A.? Sí Dije, ¡ay! Y acá viene la Lili Ya comimos Ya compramos Ya nos vamos Porque Ya no traemos ni un 5 Pero traemos tarjetas Tarjetas De débito, no de crédito De débito Yo nomás tengo una de crédito Sí Yo sí tengo No mías De mi esposa Aclarando Pero pues es como se fueron todas las usas Ajá Mira la guest ¡Ay, mi saco! Vean Vean esa perrita que tienen ahí La tenían En muy malas condiciones Es una, ¿qué? Pastora alemana, ¿no? Pastora alemana Es pastora alemana Y vean Cómo la tenían Y Liliana fue de salvadora De Protectora Déjenles enseñar Lo otro Ay, ¿dónde se le cambió? Ok Vean cómo tenían La pobrecita perra Con 7 perritos ¿7 perritos? 7 perritos Oh my God Ahí solo tiene pegados Pero tiene Tiene 2 perritos ahí Pero la tienen En malísimas condiciones En la suciedad En En la tierra Ahí Pobrecita Cuando Liliana Veo eso Rapidísimo Fue a que ayudaran A la pobre perrita ¿Verdad? Platícales Para que vean ¿Qué pasó? Bueno, pues tengo una amiga Que se dedica A rescatar perros Y como a mí me encantan Los perros Pues le hablé Inmediatamente A ella Pues ella llegó Con la policía A quitarles los perros Ajá A darles mejor vida A un mejor hogar Porque los tenían En muy malas condiciones Nomás la tenían Como para que Tuvieran los perritos Y vendrían Porque los venden caros Son como los que traen Los policías Ajá Bueno, total Que ya se llevaron A los perritos de ahí Ya se los llevaron A un ¿Dónde se los llevan? A una casa especial Para los perritos ¿Verdad? Donde los recogen Y luego los Adopta la gente Oye, esta luz Ya tiene No sé cuántos minutos Tú andas nerviosa Oye, qué pasa Sí, ¿verdad? Ah, parece que te acabas De echar un toque Sí, bueno Ahí es la bebé ¿No te dije Entró alguien que olía? A pura marido Ah, le di el golpe Diría yo ¡Ah! Le di el golpe Por eso no tiene Ando acelerada Ajá Estoy nerviosa Ya llegamos Sanas y salvas Que no me importa Que tú te comien Mami Vente aquí Para hacerte así Tú estás con él Pero yo sé Que cuando te amas Mira que amas En los de la alberca ¿Verdad? ¿Verdad? Y tú duermes Con el pensamiento De lo que te hacía A ti Ya llegué aquí A la casa Ya me puse Mi mandil Ya me puse Mi mandil Ven Este Voy a hacer Una ensalada De jaiva Ya tengo aquí El paquetito De jaiva Es imitación Jaiva Le voy a poner Jitomate Cebolla Pepino Angie Vayan a hacer Su tarea Ya Y pues si Primero voy a Deshebrar La jaiva La voy a deshebrar La voy a deshebrar Para Para ponerle Algo fresco Porque está haciendo Un calor 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 Gracias. Gracias. Aquí está José. ¿A quién? A la gran romera. A la gran romera. Entretenido y en teléfono. Yo estoy acá en la tierra. Enviado por mi papá Lucifer. Enviado por él. Está haciendo mucho calor ya. ¿Por qué no se hace la puerta del den para que no se... Está bien. Para que no se salga lo frío para allá. Yo soy el elegido. ¿Eh? ¿Para que no se salga lo frío? ¡Gloria Norte! No, porque ahorita que voy a hacer ejercicio, voy a quedar frío. Oh, de veras. Ahorita vamos a hacer ejercicio. ¿Ven cómo acabé? Así me puse a hacer ejercicio. Y la verdad, no me gusta hacer ejercicio así, con maquillaje. Pero bueno, me estoy tomando mi jugo verde con proteína. Le estoy dando una recogidita. Para ya irme. a descansar. A descansar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahorita me voy a ir a bañar. Y eso. Ya siento los ojos pesados. De las pestañas. Últimamente me he maquillado más. Y yo soy feliz sin maquillaje. Yo soy feliz. Vean cómo acabé. Vean cómo acabé. Y así me puse a hacer ejercicio. Y la verdad, no me gusta hacer ejercicio así, con maquillaje. Pero bueno, me estoy tomando mi jugo verde con proteína. Le estoy dando una recogidita. Para ya irme. A descansar. Vean. 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 Yo soy feliz, pero bueno. Bueno, pues aquí voy a... Aquí voy a cerrar este blog. Las veo en el siguiente. Y mañana les voy a grabar lo que compré allá en la bebé. Todas las compras yo creo que se las voy a mostrar en un blog. No en un maquillaje. No en un video así muy formal. Siento que estos videos así medios más casualones así. Se disfrutan más. Entonces, siento que en los otros tipos de videos como que estoy muy seria. No sé, pero... Ay, yo ando con la cabeza. Vean la nariz. De la alergia. Y ahí tengo las bolsas mañana. Mañana cuando llegue de la escuela. Este... Les voy a mostrar lo que compré. Y lo que le compré a mi mamá. Ok. Entonces, las veo en el siguiente blog. Les mando muchos besos y abrazos. Que Diosito me las bendiga. Las quiero mucho a todas las ustedes las que vienen. Y me dejan sus bonitos comentarios. Me dejan su like. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad que... Ay, lo aprecio muchísimo. Así que las veo mañana y les mando besos. Ah, otra cosa. Ya casi voy a abrir el canal que va a ser especialmente para los vlogs. Para que se me vayan para allá. Ok. Entonces, yo les estaría avisando. Y bueno. Pues, las veo ahora sí. Bye.